¿Quieres decir algo, Jean Paul? Nada, bueno, yo tendría que decir un montón de cosas, pero no sé si haya tiempo. Pero en resumen, que pase lo que pase, como les dije a ellos, nosotros nos vamos acá con alegría, con la cabeza en alto, si que tuviera que pasar. Y hemos dado todo, todo nuestro corazón durante estas semanas y ellos también. Me dice la producción que ha habido récord de llamadas. La semana con más altas llamadas de todas las temporadas. ¿Algo que quieras decir, mi niño? Nada, agradecer a toda la gente que está acá, a todo el público, a los jurados, a ti. En verdad, hemos pasado semanas increíbles acá. Y quiero agradecer de verdad, de todo el corazón del público, los damos. Gracias por el apoyo que nos ha dado. Solo estamos acá gracias a ustedes. ¡Se queda! Amigos del jurado. Amigos del público, el jurado está absolutamente tenso por conocer resultados. Noto que el público también, y supongo que ustedes en sus casas también. No los hago esperar más. El público ha decidido. Y el público le pide que se quede una semana más en esta competencia con 74.3% de llamadas. Se queda una semana más. ¡Jampón Strauss! ¡Jampón Strauss! ¡Jampón Strauss! ¡Apoblósico! ¡Continúa en competencia! Caterin se arrodilla, agradece a Dios. ¡Jampón no para de saltar! Esto es el show de los sueños. En vivo y en directo. ¡Récord 73 y tanto por ciento de llamadas! A Camerinos, muchachos, sigan disfrutando. Y quiero decirles algo más. ¡Jampón! ¡Caterin! ¡Luis Enrique! ¡Ustedes! ¡Ya están en la final! ¡A Camerinos! ¡A Camerinos! ¡Pasan directamente a la final! Ahora sí, Caterin. Me está... Me está consolando. ¡Mi amor! Franz, Grecia, vénganse para acá. Caterin. A Camerinos, chicos. Solo quiero decir que lo hicieron estupendamente bien. Que pueden tener 15 años. Pero aparecieron en el escenario gente mayor y con mucha experiencia. Ustedes le aportaron a nuestro show. Se me... Todo me está cayendo. Toda la alegría y la inocencia que el show necesitaba. Ustedes estuvieron en Yuliño. Alguien maravilloso. Que se ha aportado casi como un padre. Yuliño, el público los ha respaldado hasta la semifinal. Esto es histórico. Y nuestro equipo de producción los despide así. Adelante con el camino del héroe. De Yuliño, Franz, Grecia. Para mí estar en el show de los sueños significa todo. Muchísimo. Mi mamá siempre me decía, tú has nacido más para ayudar do que a recibir. Yuliño es el padre que nos da consejos, la persona responsable que nos ha demostrado hacer a Franz y a mí, apoyarnos. Yuliño me deja una enseñanza de luchador. Nunca bajar la cabeza ante nadie. Conocer a dos chicos como Franz y Grecia y tenerlos como hijos. Es cierto, termina adorando. Y apenas dos meses. Yo los adoro como si los conociera todo en la vida. Yo siempre los voy a querer. Lejos, cerca, no importa. Siempre los voy a querer. Y que nunca, nunca, nunca bajen la cabeza. Pero pase lo que pase acá, yo quiero que todo el mundo sepa que he dejado todo. Nunca olvidaré el show de los sueños. Nunca olvidaré las seis sentencias que viví aquí. Y nunca los olvidaré. Yo tengo mis más de 40 y sigo soñando. Sigan soñando que vale la pena seguir soñando. Ha sido tres meses para Maravillosos y de verdad no debiéramos despedirnos con lágrimas en los ojos. Pero las lágrimas, señores, solo demuestran que de verdad es que nos conocemos. Están todos los días aquí. Están con los maestros aquí, con todo el equipo. Y hoy me decía alguien de vestuario. A nosotros ya nos duele porque son muchas semanas. Ya no son el que pasó una semana y se fue. Ustedes son la familia del show de los sueños. Y siempre, y las familias no se rompen. Las familias no se rompen. Así que los esperamos aquí el próximo sábado en la gran final. Yo, niño, estoy orgullosa de contarme entre tus amigas. No puedo decirte más que valoro muchísimo la sinceridad que puede tener un hombre como tú. Tú eres una persona sincera en la cual uno puede creer. Y yo he tenido el honor de conocerte. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia. Grecia, estás con 15. Te voy a alegrar un poco. Pafco, líder en tuberías y conexiones. Les regala para ambos, gracias Pafco, mil dólares. Ahí está. Qué bueno. Yes, 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 ya tenemos mil dólares. Pero ahora, Grecia, la revista 15 y Teens, representada por Rosa Cus y Ramos. Adivina qué hemos conseguido. Realizarte tu fiesta Sweet Sixteen. Qué bueno. Vas a tener limosina, vestido, zapato, maquillaje, peinado, torta, luces inteligentes, la hora loca, el grupo musical y el equipo de sonido, mi amor, para que celebres tu 16. Además, Catherine Cutie, que es la que nos prepara acá todo, representado por Milagros Cáceres, te obsequia el buffet para 100 personas. ¿Ya? Para que celebres tu 16. ¿Ya? Ella sigue pensando en que se va. Mi Franz, que me recuerda tanto a mi sobrino Alejandro, que eres una maravilla. Grupo Business, representado por José Antonio Lozano, te regana una laptop HP. Qué bueno. Además, no se vayan tan tristes, porque su sueño alguito va a empezar a realizarse. Ortopedia Moderna, representado por el señor Félix Gamarra Chavarri, obsequian dos ortéticos largos metálicos para tu primo Darwin de la Rosa, porque luchaste en esta competencia. Sé que los ortéticos eran muy difíciles de conseguir y ya los tienes. De este modo, Debo, ahí está el primo, ahí está. Quisiera darle muchas gracias a Dios, a mis padres, que siempre me apoyaron, y a mi colegio Sacoliveros, que siempre estuvo conmigo, a mis amigos, a todos. Muchas gracias. Los quiero. Si hubiera tenido un hijo hombre, señores, me hubiera encantado que sea como él, a sus papás. Grecia. Muchas gracias también. Sorry por no haber cumplido, pero nos hemos esforzado, igual los queremos a todos. Yulinho. Quiero pedir desculpas a Fran, a Grecia, a Darwin. Él le había hecho una promesa que lucharía hasta el final. Luché. Pero muchas veces se gana, a veces se pierde. Pierde acá. Lamentablemente hemos perdido, pero no vamos a bajar la cabeza, ni en Grecia, ni en Francia, ni en Darwin. Hay que seguir peleando, pero sin duda quiero agradecerte. Y decir a todo el público, gracias, en verdad, muchísimas gracias. He tenido, he tenido muchísimos problemas durante esos meses, esas semanas. Intenté de alguna manera superar y pasar por encima de todos mis problemas y seguir luchando. Pero gracias a ustedes, a la gente, al público, al pueblo peruano, nosotros llegamos hasta la semifinal. Mucha gente. Ustedes no perdieron, ganaron. Y sí, efectivamente, Yulinho enfrentó problemas personales durante la competencia y en ningún momento bajó la guardia. Apago. Yulinho, condúcelos. Y seguramente las cámaras del otro show los esperan como cada semana detrás de la escalera. Los amo. Pausa comercial, señoras y señores. Los espero luego para la sentencia. No sé quiénes queden sentenciados ahora. Ya volvemos. El aplauso fuerte, por favor. Volvemos con otra sentencia en el show de los sueños. No se muevan.